Han pasado dos semanas desde que se perdió el rastro de María Elcira Contreras. Mujer de 85 años, quien se encontraba celebrando el Día de la Madre junto a su familia. Y en cosa de tan solo cinco minutos, sus familiares y cercanos no volvieron a saber de ella. Que no bajen los brazos. Esto no es un caso normal que la gente pueda desaparecer. La gente no desaparece, no puede desaparecer. Vestida con un abrigo café, una camiseta blanca y pantalón gris oscuro. Esas son algunas de las prendas que vestía María Elcira el día de su desaparición. Estas imágenes corresponden a los instantes previos al comienzo de un enigma que según su familia no tiene explicación. Aquí podemos ver como María Elcira se pone de pie y va al baño. El próximo registro que se tiene de ella es caminando por el estacionamiento del restaurante Fundo Las Tórtolas. Desde aquí no hay registros que entreguen nuevos indicios de su paradero. Básicamente no hay tantas cuadrillas en terreno, pero si ellos están focalizados en cosas muy puntuales. Todas las hipótesis sirven, inclusive la que nosotros decimos que terceras personas no pueden ayudar, todo, 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 todo lo está manejando también la PDI. Si bien los familiares no descartan ninguna teoría, creen que una de las hipótesis más probables es que María Elcira pudo sufrir un accidente al interior del fondo, dadas las condiciones del terreno. Meganoticias tuvo acceso a este recorrido por el interior de las instalaciones. En estos videos se puede constatar que la geografía del sector es compleja. Un tranque, un canal que cruza por el interior del fondo y quebradas son algunos de los elementos que sustentan la teoría de sus cercanos. Hay una zona que es muy compleja, inclusive nosotros la hacemos, pero con mucho cuidado, pero también no podemos hacerlo en exactitud porque es profunda y tiene mucha vegetación. Entonces esa la hacen los brigadistas, la gente que son especializados. Aún así existe la posibilidad de la intervención de terceros y es por esto que hasta encontrar a María Elcira, su familia no descarta ninguna alternativa. Vamos a cumplir dos semanas y cada día que pasa y no tenemos mayor noticias de ella, también es frustrante para nosotros porque esa misma fe también se va perdiendo. Intervención de terceros, un accidente al interior del fondo. Siguen siendo las posibilidades que se investigan para dar con el paradero de María Elcira Contreras, quien desapareció en tan solo cinco minutos y hasta ahora no se tienen nuevos antecedentes de su paradero. Gracias. 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 Gracias.